¿Ya te sale el mensajito de Recuerda In Progress? Se muevan ya, ahí está. Arre pues. Estás a punto de escuchar una historia impresionante. Una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarias. Acciones que hicieron del protagonista de esta historia se ganará un lugar en los salones de Balcana para estar sentado entre los más rudos de la historia. Y ahí va el intro. Y, pues, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Roberto Aguirre. Roberto, ¿cómo andas, güey? Chido, güey, tranquilo. Regando el búho invernal, güey. Ahora, güey, no lo ríen tanto porque se enferma después, güey. Este, güey, traeis lags, güey. Traeis un lag bien hardcore hoy, güey. Pero en este momento empezó, güey. Usted no estaba en raza, pero estamos hablando de cataúdes, güey, y cosas bien raras y random, y no había lag, güey. Pero ahora ya hay lag, güey. Porque, obvio, pinchesmente. Pero todo bien, güey, fuera de eso, güey. Chingón, güey. Bueno, este, antes de empezar, güey, cuéntanos que ya hiciste tu canal, güey. Ah, sí, güey. Gracias, gracias. Pues, este, aprendemos un video. El siguiente, pues, va a salir la otra semana. Es Regando la Historia, porque hay búhos, güey. Encontré un búho con un casco de la Primera Guerra Mundial. Dije, no mames, güey, es una chingada señal, güey. Este, entonces, ya. Y ahí vamos a hablar de cuestiones un poquito para dar seguimiento. No tanto lo que vemos aquí, porque hablamos más bien de personas, sino de eventos. Por ejemplo, el siguiente video que voy a sacar es el de el incendio en el Rye Stack. ¿Sí? Que es una cosa bien, es un evento bien chiquito. Si te fijas en la historia, güey, pues, como que, ah, está quemando esa madre, güey. Hay incendios por todos lados. Todos nuestros abuelitos no sabemos cómo se llaman ni su edad, porque todas las oficinas de gobierno se queman a cada rato. Pero particularmente el incendio en el Rye Stack, pues, va a estar chidote, porque, pues, es curiosamente un evento chiquito que detona un chorro de otras cosas. Y hay conspiración y todo. Y, pues, básicamente la idea es también salir, todavía no estoy seguro si lunes y martes, todo depende también mucho del trabajo de que traigo. Este, pero vamos a estar de perdida con un video toda la semana dándole a cosas históricas, güey. Chido, chido. Va, va, como quiera, pues, les voy a poner la liga al canal de Roberto, para que se vayan y se suscriban, y, este, para que tengan más dosis semanales de tragar el búho. Básicamente es correcto. Gracias, güey, no me hubiera aventado acá, Chole, de no ser por ti, güey. Eres una maldita buena influencia, güey, bien por ti, gracias, perro. Sale, sale, güey, bueno, pues, vamos a empezar ahora sí, güey. Y no podía ser de otro personaje del que habláramos hoy, sino que de Pancho Villa, güey. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Ya que estamos, bueno, hoy que es lunes, este, estamos celebrando, bueno, el lunes, que es 15, pero estamos celebrando el feriado del 20, que a veces como que hay feriados y no saben qué chingos celebramos, les anuncio que estamos celebrando el feriado de la Revolución Mexicana. Y Pancho Villa fue uno de los más prominentes generales. Sorry, güey, ¿sabes? No, no, dale, dale, güey, dale, dale. Ok, Pancho Villa fue uno de los más prominentes generales revolucionarios de la historia de México. Sin embargo, a diferencia de otros protagonistas de la guerra civil de ese país, Villa tuvo un pasado como forajido fuera de la ley. Este hecho ha pesado en el juicio histórico global del revolucionario, a partir de la sospecha que era ajeno a los movimientos sociales del campo y el movimiento obrero de la época. Ay, güey, pinche pinche Villa, güey. Para todos aquellos que nos ven en algún lugar, que no sé, México, o que son demasiado jóvenes y ya no les dieron civismo a la escuela y les dieron una historia súper resumida, siempre, bueno, a todo esto, nuestras guerras grandes siempre están en números de 100 y muy fáciles, 1810 es independencia, 1910 es la resolución, ¿para qué? La revolución, perdón, la resolución, este, viva la resolución. Este, el caso es que no, este, vaya, no se pueden perder mucho. Bueno, durante la revolución había dos como que grandes caudillos, güey, los héroes eran los que estaban en el norte y en el sur, y para el norte era Pancho Villa y para el sur era Emiliano Zapata. Sí. Pero sus motivaciones eran totalmente diferentes, Emiliano Zapata era de tierra y libertad, güey, de, pues, la tierra para quien la trabaje, güey, vale, de, más, este, morir de pies que vivir de rodillas, etcétera, es más, más, más romántico el asunto, ¿no? Sí, un pato que tenía una ideología más, más estilo, digamos, este, socialista, marxista, más así de que, pues, la, la, los frutos de la tierra, güey, el trabajo es de la raza que los chambea, ¿no?, de estos cabrones que, que según estos son los dueños, entonces, sí era un poquito más un ideal de, que la raza, este, pues, rompiera las cadenas que los tenían oprimidos, güey. Es correcto. Es contra de Pancho Villa, güey. No, y el background es totalmente diferente, güey. Emiliano Zapata, si en algún momento le tocó, le tocó trabajar la tierra, güey, para empezar, este, si en algún momento era más cercano porque le tocó experimentar el campo. Pancho Villa, y en algo que posiblemente vas a contar más adelante, tiene un origen bien diferente. Así Pancho Villa Origins está bien dark, güey. Este, ese güey fue cuatrero toda la vida. Pero bueno, güey, supongo que tuvo sus motivos para hacerlo. Pero dale, güey, tú vas a llegar más a eso y le pruebo. De hecho, ahorita estoy volviendo a jugar el Red Dead Redemption 2, güey, y es así totalmente, pinche Pancho Villa, güey, totalmente, güey. ¿Vielmente, güey? ¿Es Pancho Villa el documental? Sí, güey. Oigan, Red Dead tiene valor documental. Sí, bueno. Bueno, pero bueno, pues José Doroteo Arango Arámbula, que pues es el verdadero nombre de Francisco Pancho Villa, nació en San Juan del Río Durango el 5 de junio de 1878. Hijo mayor de los campesinos Agustín Arango y Micaela Arámbula, residentes en el rancho de La Coyotada, que hoy es el Museo Casa de Pancho Villa, y pues recibió alguna educación en la escuela de la iglesia local que abandonó tras la muerte de su padre para convertirse en aparcero. ¿Qué es aparcero, güey? La neta, no sé exactamente, güey, qué chingos era aparcero, güey. ¿Aparcero o parcero, güey? No, aparcero. Aparcer, chingados, güey. A ver, espérame, güey. Pero síguele, güey, yo saco la duda ahorita, güey. Bueno, esto a lo mejor es algo que a mucha gente se le olvida, güey, porque mucha gente relaciona mucho a Pancho Villa con Chihuahua y más con Parral, Chihuahua, güey. Pero realmente este vato, pues, no era de aquí, güey, era de Durango, güey. O sea, y como ya vimos, no se llamaba Pancho Villa, güey. Hoy tres likes. Ahorita vamos a ver de dónde sacó el nombre. Pero, pues, era un vato que vivía originalmente, güey. No, y yo creo que es como que dos... Ay, güey, traes un lag impresionante. Haz de cuenta que son dos, este... Yo creo que son dos personajes. La vida de Doroteo Arango pasa en Durango, güey. Este, ya vi que esa parcero manejaba una yunta, básicamente, güey. O sea, sí le tocó trabajar la tierra, corrijo. Este, y Pancho Villa, o sea, Pancho Villa Unlisht, este, ya tiene más su historia en Chihuahua, en la parte sur. Este, Chihuahua, este, bueno, sur, o este más o menos, sur centro, algo así. Este, que recordemos que también, que, pues, andar a caballo con unos cuatreros en el desierto, entre Durango y Chihuahua, pues, en la bola ni se supo. O sea, no había un momento claro donde tú supieras que pasaste de Durango a Chihuahua. O sea, eso le pasó a mi papá. Mi papá no sabemos de dónde es. Se perdió en el cosmos. No sé, nadie sabe dónde nació, güey. Este, y hay teorías de que a lo mejor fue en Durango, o a lo mejor fue en Jiménez, Chihuahua. Pero nadie sabe, porque, pues, era un llano, güey. Pues, ¡ah! Sí, hermano. Bueno, pues, a los 16 años, se trasladó a Chihuahua, pero pronto regresó a Durango para buscar a un asentado de nombre de Agustín López Negrete, que había violado a su hermana. Y después de disparar y matar a Negrete, robó un caballo y se dirigió al territorio de la Sierra Madre Occidental, donde recorría las colinas con el grupo de bandoleros liderados por Ignacio Parra, que a la época eran uno de los bandidos más famosos de Durango. Te digo, Red Dead Redemption, así, encabronado, güey. Tengo un plan, solo necesitamos dinero, Simón. Claro, claro que sí. Bueno, pues, en 1902, Arango fue arrestado por robo de mulas y asalto. Mientras que Villa se salvó de la pena de muerte debido a sus conexiones con el poderoso Pablo Valenzuela, a quien le vendía merca robada, obviamente, pinche cohecho ahí a huevo. Pero se vio obligado a alistarse en el Ejército Federal. Varios meses después, desertó y huyó al vecino estado de Chihuahua. En 1903, después de matar a un oficial del Ejército y robarle su caballo, güey. No mames, güey. Sí, era muy desoperante, güey. Ya no era conocido. Sí, no, sí, güey, güey. Era cueta de caballo, güey. Era robar caballos a la chingada, güey. Básicamente. Ahí ya no era conocido como Arango, sino como Francisco Pancho Villa, en honor a su abuelo paterno, Jesús Villa. Y, este, otro dato, así como que al pie, también era conocido por sus amigos como la cucaracha, porque siempre, güey, vas a ser el más vergas, pero con tus compas eres la cucaracha o el pollo o el... O el cabeza de huevo. O el pino o algo así. Sí, güey. Eres el pendejo, güey. No importa quién seas, güey. Sabes que tus amigos te quieren cuando te dicen la pinche cucaracha. Mira, viene la cucaracha, güey. Y estás hablando de Pancho Pinche Villa, güey. Güey, bien mamoles. Pinche cucaracha. O sea, soplas y así, o sea, no mames, güey. Muy mal, güey. Pero bueno. Bueno, según algunos historiadores, hasta 1910, Villa alternaría episodios de bandolerismo con actividades más legítimas. La perspectiva de Villa sobre el bandolerismo cambiaría después de conocer a Abraham González, que era representante local de Francisco Madero, que era un político que se oponía al dictador Porfirio Díaz, y González convenció a Villa que podía luchar por el pueblo. Está muy rara esa historia. Fíjate, Pancho Villa es un personaje que yo idolatraba, güey, cuando estábamos chicos. Porque yo, pues siempre me ha gustado la historia, entonces yo siempre me la imaginaba con efectos, güey, y todo, güey, pantalla verde, muy mamalón en mi cerebro. Antes de que me entraran todo ese pedo. Y para mi gusto, haz de cuenta que, digo, Zapata era como que Spider-Man, buena gente y todo. Y Pancho Villa era una especie de Punisher. Sí, o sea, porque estaba motivado por la venganza, güey. Y a mí se me decía muy chido toda la historia porque era, vaya, si somos bien técnicos, nunca fue general como tal, su carrera en el ejército fue muy cortita, pero era un visionario en muchas cosas y a mí se me decía muy chido. Ya grande, cambia un poquito mi perspectiva, porque realmente la historia de Pancho Villa es muy similar a las historias de mucha gente que es malandra ahorita y que anda haciendo unas madres, ¿sí? Que son cuatreros, güey, solo que ahora les decimos de otra forma y tienen series en Netflix y todo. Pero él era un cuatrero y era, si tú le preguntas a la gente, y no a mucha gente, si le preguntas a tus abuelitos, a tus bisabuelitos, a tus tíos más grandes o a familiares que todavía, a lo mejor tenemos, mi abuelita tiene 99, todavía te pueden contar de historias que la gente les contaba o que experimentaban con Pancho Villa. Y era, vaya, si Pancho Villa llegaba a tu pueblo, no era buena idea para nadie. Sí, o sea, es un personaje complicado y de pronto el que es esta parte donde te vende, no, y es que él se acopla con este, se alinea con los intereses de Madero y le dice, ¿sabes qué? Pues en vez de hacer un desmadre, ahora voy a pelear por el pueblo. A mí... Sí, no. Es curioso esa parte. O sea, más bien como que le dieron pinche carte blanche para traer pistola y matar cabrones. Así me lo digo. Porque la neta es que no, o sea, también la guerra de la revolución no fue como que una guerra muy coordinada porque eran pequeñas guerrillas en un montón de lados porque México es bien pinche enorme. Entonces no era así como que un frente muy bien definido con actores muy bien definidos, sino que eran pues güeyes luchando por aquí por una cosa, güeyes luchando por acá por otra cosa que al último convergió en este pedo que fue la revolución. Pero realmente no era así como que muy definido quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, güey. Sí, y nadie tenía los intereses definidos de nadie. Y nadie sabía qué quería el otro güey. Por eso hay un chorro de backstabbing en Game of Thrones, güey. Está muy hardcore, güey. Está muy hardcore todo eso. Pero sí, sí, tienes razón, güey. Si era muy... Tú eras gris, güey. Lo único que tenían claro era que... Ay, que leen su madre a porfiridías. Era lo único que estaba más o menos claro. Nadie te decía por qué. Sí, bueno. Ya había unos que no sabían exactamente muy bien por qué. De hecho, el que menos sabía era Zapata. Este... Bueno, Madero, traía unas ideas bien cósmicas y espaciales también. Pero este... Es lo único de lo que tenían claro. Y yo creo que Pancho Villa, la verdad, nada más aprovechó. Porque le dijeron, Ey, tú, chico. Sí, güey. ¿Sabes qué? Voy a ser una gresca, güey. Necesito un güey así con tus habilidades, güey. Para hacer un desmadre, güey. Pues jalo. ¿Y ya? Básicamente. Pues de hecho, aquí en Chihuahua es bien común escuchar las historias, así como dices tú, de personas viejitas o de viejitos que les contaban sus papás que era bien común que llegara al pueblo Pancho Villa, güey, y tenían que esconder a las niñas, tenían que esconder a los niños más chiquitos porque este güey llegaba y arrasaba, güey. Se llevaba a los niños, violaba a las mujeres, güey. Hacía un desmadre, güey. Hay mucha gente que le tira un chingo de tirria por eso. No, y miedo literal. De ayudar al pueblo, güey. Llegaba y... Sí, 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 güey. Pues por eso, güey. Porque este güey no era así como que el vato... O sea, mucha gente lo compara también con Robin Hood porque por esta pinche idea romántica de que le robaba a los pobres y le chingaba. Pero no, güey, le robaba a todo el mundo ese güey y le valía madre, güey. No, y Pancho Villa... Sí, claro, güey, le gustaba pegarle a los hacendados, güey. Y el punto más rescatable de su historia es que es muy insolente, güey. Él es el sella, güey. Qué coño chido. Le hace el pinche rayoncito al Zeus, güey, así. Porque le falta el respeto a gente que no le puede faltar el respeto, güey. Y también por su gran capacidad estratégica, que nota, muchos ir a por él, pero también tenía gente clave que era muy importante. Pero a lo que voy era que... Digo, si realmente somos subjetivos, la historia de él es muy complicada. O sea, hacía cosas muy viles y totalmente reprobables, güey. Y no necesariamente para la causa. Ahora, Robin Hood, pues sí, ¿no? Diz que todo esto... Pero Pancho Villa sí le gustaba cuajarse de varo y cuajarse de viejas, güey. Sí, hermano. Güey, era un pinche malandro cualquiera ahorita de Vandamax, güey. Así, güey. Sí, Vandamax, güey, porque no conozco más canales cheros. So, corríganme si estoy mal. Pues bueno, güey. Tomó entonces parte en la revolución de 1910 a 1911 contra la dictadura... La dictadura, güey, me estoy trabajando ahora. La dictadura de 30 años de Porfirio Díaz, organizando y liderando bandas de guerrillas campesinas en el estado de Chihuahua, contribuyendo hacia la victoria del liberal progresista Francisco I. Madero. La participación de Villa en la Primera Revolución en Chihuahua se atribuye a una predisposición natural de hombres de extracción popular sin ambiciones políticas o aspiraciones democráticas, pero capaces de forjar lazos con los líderes de los agricultores locales. Sin embargo, su participación en 1912 en la defensa del gobierno de Madero fue por pedido explícito del gobernador local, Abraham González. Y es lo que decías tú, o sea, eso de todo esa pinche frase de que eran hombres naturales, le chingas, suena muy bonito, güey. Pero básicamente es eso, es... Oye, necesitamos güeyes que sepan tirar chingasos, güey. Bah, yo puedo. Yo conozco un compa, güey. ¿Qué rollo mi pancho? Luego, ¿cómo la ves? Vamos para allá y luego... Te vas a rajar, güey. Ay, sí. ¡André! Obviamente que no se rajaron. Le dijo culo, si no. Y Pancho Villa, no, no, güey. No, y aparte, recordemos que, claro, el orgullo era mucho, claro, el hombre era tal y lo que quieras, pero también había intereses. O sea, era... Obviamente, recordemos que cuando la bola, que era como le decían a la revolución, pasaba por los pueblos, se llevaban lo que quisieran. Eran saqueos, y eran saqueos constantes. Entonces, como tú bien mencionaste, a las mujeres, güey, los niños, todo lo que eran propiedades, los caballos, o sea, por donde pasaba la revolución, se acababa. Era un... O sea, no era bueno para nadie. Entonces, él obtuvo también muchas riquezas, también. Que a lo mejor no la... Vaya, no la... No tuve tiempo de aprovecharla mucho. Pero no nos olvidemos que tiene casa en Parral, güey. Tiene dos cantones aquí, güey. Con un túnel que sale por el Cerro Grande, güey. Acuérdate, nos llevaron a la primaria, güey. Este... Y... Le gustaba andar en carros con nadie. Andaba en carro en México, güey. Y él sí andaba en pinche ranflo. Sí, bueno. O sea, no era una persona... Vaya, humilde. Me refiero a Humboldt, humilde dentro de su ser. Y no era desinteresado. No era como que, ah, ¿sabes qué? No era ni siquiera, oh, claro, por el país. Ni era, oh, claro, por la gente. Ni era, oh, claro, por mi compa que me lo está pidiendo. No, o sea... Quizá había algo de eso. Tampoco lo descarto. Sí, era básicamente por el mármol. Pero, pues... Le iba... Iba a estar así. Iba a estar ganando bien, haciendo lo que más le gustaba. So, era... Era muy millennial. Now the FB. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, finalmente sus campañas militares en el norte durante la Segunda Revolución de 1913 lo convirtieron en un líder carismático y en líder político cuando en diciembre de ese año se convirtió en gobernador revolucionario. Sin embargo, la reacción contrarrevolucionaria formada con la alianza entre el ejército y las clases dominantes llevó al establecimiento de la dictadura del general Victoriano Huerta en 1913-14 y tras el golpe de Estado del general reaccionario y el asesinato de Madero que se produjo precisamente en 1913 Pancho Villa se unió a los constitucionalistas de Carranza para poner fin al odiado gobierno. Los Estados Unidos que tenían grandes intereses comerciales en México y una extensa frontera en común se alinearon contra Huerta pero se limitaron a ocupar Veracruz en abril de 1914 y Chihuahua en marzo de 1916. Es correcto. Y todo eso es una historia es muy padre y es muy triste y es Game of Thrones nomás que en vez de boda roja tienes cuando le sacaron los ojos a Madero y en la fuente allá en el Palacio Nacional súper hardcore súper brutal estuvo ese pedo Carranza y Villa no se caían muy bien pero pues era esto o aquello entonces pues vamos a darle era una situación súper 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 complicada para todos y Pancho Villa digamos que también aprovechaba y se desviaba o sea volviendo a sí claro la causa pero él tenía sus propios intereses y si bien Estados Unidos aunque también quería tronar a Huerta tenía un pleito casado con Villa bien 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 duro o sea a Estados Unidos no le gustaba Villa y a Villa no le gustaba el Chugo tampoco de hecho ahorita vamos a ver un poquito más de eso más más adelantito pero bueno pues Villa llegó a una confrontación con el mismo Carranza considerándolo demasiado moderado apoyando entonces junto al revolucionario en Zapata el proyecto de una gran reforma agraria que fue el plan de Ayala hasta conquistar toda la región del norte de México aprovechando la confusión en el país fue finalmente capaz de ocupar la misma ciudad de México en 1914 slash 15 pero fue derrotado por el comandante Obregón en Celaya en 1915 y posteriormente también en esta calle es partidario de Obregón y de ahí se desprende la famosísima pinche foto esa donde están Zapata Villa y algunos otros revolucionarios en la silla presidencial y que fue donde cuenta la leyenda que le dice que si cómo está el pedo que si quería ser presidente y dice que el país se ve mejor desde la silla de su caballo y ahí sí tenía el poder como tal dale ok después vuelta después de un pequeño problema técnico estos acontecimientos marcaron el comienzo del periodo de sus actividades guerrilleras de 1916 a 1920 pero también la de su renacimiento derivado de factores políticos generales debidos en gran medida a las posiciones adoptadas por los Estados Unidos en contra de los problemas del México revolucionario y aquí vamos a lo que decía mira hay una cosa muy bonita en esto la gente cuando habla de de por ejemplo los los conservadores y los liberales nadie usaba esos términos desde hace un chingo de tiempo ahora el presidente actual los usa pero estos conceptos surgen aquí precisamente surgen en estos momentos de la revolución los liberales eran más más del tipo madero este el primer panista me parece me pueden corregir creo que como tal es venustiano carranza que él es la semilla ideológica de él evoluciona a lo que eventualmente se convierte en el pan el pri es más del tipo más barrio cosas así etcétera etcétera pero lo que voy con este comentario este es que este tipo de de cosas este tipo de eventos ya empiezan a darle forma al México que vivimos ahorita y ya empezamos a oír conceptos y conductas desde entonces que vienen a afectarnos a como estamos ahorita porque carranza por ejemplo que era algo que siempre le reprochó Villa fue bueno vamos a hacer compas ahorita güey porque espero que pongas orden a este pedo güey yo no voy a ser presidente tú vas a ser güey porque se supone güey que tienes la fuerza la interesa y la capacidad güey porque él sabía para qué sirvió para qué no y el estudio para hacerlo es un cabrón de como una 90 no mames va eres tú qué pasa y que venusiano carranza hace lo que hace los partidos no yo soy totalmente apartidista creo que todos valen madre pero este empieza a hacer eso no es decir ah no sí claro obvio somos súper compas entonces estados le dice güey estados unidos le dice como que te chingas a ella ah claro güey obvio este y ahí es otra otra traición más y les digo mucho de esas conductas curiosas y traidoras y somos compas pero ya no tanto ya las vivimos más leves más democráticas con menos caballos involucrados este afortunadamente porque pobres caballos este pero esa parte es interesante porque ya ahí empieza a formar el el México que ahorita vivimos pero bueno dale güey pues bueno este sin embargo con el movimiento de México hacia la democracia bajo el gobierno de Carranza así como lo comentabas tú el presidente estadounidense Woodrow Wilson retiró su apoyo a Villa quien en represalia secuestró y asesinó a 18 estadounidenses en enero de 1916 y solo unos meses más tarde el 9 de marzo de 1916 lideró a varios rebeldes en un ataque a Columbus Nuevo México donde arrasó el pequeño pueblo matando a 19 personas más y esta es la única pinche vez en la historia y yo creo que es la única vez que va a pasar en la que México hizo una incursión militar a Estados Unidos y se los chingó y jamás va a volver a pasar en la puta vida déjate un México creo que somos el único país que ha invadido Estados Unidos creo que sí ya conforme bueno hemos no ahorita ahorita este México no pero obviamente no pero sí güey o sea ¿cómo se llama el pueblo perdón? es Columbus sí el que era cliente sí este porque cada vez que se le ocurría llegaba Columbus pues de hecho la gente de Columbus hasta la fecha los más grandes aborrecen de manera visceral a Pancho Villa porque cuando Pancho Villa llegaba y golpeaba un pueblo aquí en México pues eran mexas de todos modos y tenía ciertas misericordias pero allá güey allá no tenía ni madre güey era una masacre tremenda y brutal güey tanto que la historia todavía tiene muy satanizado a Pancho Villa y en Columbus y hay muchas historias de todo el sur de Estados Unidos donde se muestra mucho el valor de él la insolencia que tenía mucho el intelecto para bien y para mal porque lo de los aviones no mames güey este y y sí güey o sea es muy interesante esa relación que tiene con Estados Unidos y recordemos también que las fronteras no estaban tan marcadas era un poquito raro o sea tú podías pasar a Estados Unidos por ahí antes no había puentes migratorios no no nada que ver con eso nada de coronavirus tampoco entonces tú más pasabas en tu caballo güey de elección y de hecho Pancho Villa también reclutaba este mucha gente de Estados Unidos de aquí que el ejército de Villa particularmente los dorados que era como que estaba todo el ejército villista todos todos y estaban los dorados güey o los este que ellos eran como que los como que la gestapo güey como que la policía de Hitler güey pero este eran los de Pancho Villa este del Centauro del Norte entonces ellos básicamente estaban mejor armados también precisamente por estas incursiones donde oiga mi general nos encontramos esta 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 como que rifle que tiene seis rifles puestos no sea baboso Godínez pues es una metralleta y agarraban los manuales ¿sa inglés? no y también reclutaban mucho estadounidense en el sur de Estados Unidos precisamente para que les ayudaran a traducir los manuales y empezar a usar ese armamento por eso estaban también mucho mejor equipados después les gustó esa idea de disparar muchas muchas balas en muy poquito tiempo y ya se hicieron también incluso de mercado y todo por allá tenían sus contactos tenían su dealer de armas Estados Unidos en Estados Unidos desde 1910 pero bueno si de hecho valdría la pena este recordar este capítulo preciso en otro momento pero si este pedo de la incursión estaba bastante chido pues bueno Wilson respondió enviando al general John Pershing a México con el fin de capturar a Villa a pesar del apoyo de Carranza para capturar a Villa los las dos misiones en su contra en 1916 y 1919 no dieron ningún resultado porque aquí están las twitches leyendas de que Pancho Villa tenía un chingo de túneles aquí en Chihuahua y cuando los veía venir se metía y salía atrás de los piches cerros y se la hubiera esperado bien cabrón eso está bien loco porque yo sí me acuerdo del túnel a huevo le tuviste que haber visto el que estaba abajo de la casa de Villa sí o sea y si eran unos túneles bien grandes raza o sea si no han pasado por acá por Chihuahua si por alguna razón van caminando por acá y siempre peligrosos y se paran por Chihuahua y van a la casa de Villa hay un sótano donde hay unos túneles muy grandes o sea ¿qué te gusta que sea el ancho güey? 12 metros maybe fácil güey no sí una cosa así parece un piche callejón más bien sí ándale vilmente y de altura pues sí caben fácilmente pues gente con caballos sí bueno ¿a dónde vas? quién sabe porque no te podías meter porque te no sé güey cucuy güey posiblemente porque no recuerdo que tuviera tampoco como que un muro más adelante solo nunca fui porque era culo güey tenía como 10 años güey entonces no quería ir a la oscuridad güey sin caballo ni nada entonces hay gente que dice o sea hasta la fecha se sostiene y hay un documental por ahí en YouTube donde analizan catedral y si está una de las salidas del túnel sí bueno sí entonces sí porque una una de las salidas según esto era en catedral y otra salías o sea había otro que hasta a mí se me hace muy pinche cabrón que salías detrás de un cerro no sé cuál cerro grande güey pero no mames es un pinche tirón enorme güey de la casa al cerro güey no sé güey no yo digo que la gente se confundía y que salías de que el túnel ese sí salías tras el cerro pero yo considero aquí se va a poner muy local el raza pero en la casa de Villa está por una colonia creo que es de Santa Rita me parece o Santa Rosa este sí y más arriba está el cerrote donde está la iglesia esta que tampoco me acuerdo eso es un cerro cumple con el relato de que es un cerro a lo mejor siempre fuera que sales por allá que pues si te están haciendo acá el bridge o aquí en la banqueta pues ya tú saliste allá vamos a decir un kilómetro y medio más lejos pues ya ya se armó entonces yo creo que más va más bien por ahí porque también se me hace muy muy complicado a menos que tengas un caballo con trascabo no estoy seguro si había caballos caterpillar pero pero se me hace complicado no voy a decir que no pero pero se me hace ahí está ahí está la leyenda chavos pero pues bueno en 1920 Carranza fue asesinado y Adolfo de la Huerta se convirtió en el presidente de México en un esfuerzo por restaurar la paz en la inestable nación de la Huerta negoció con Villa su retirada del campo de batalla y este estuvo de acuerdo y pues deponiendo las armas se retiró a una hacienda en Durango Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua y su asesinato obviamente marcó un punto de inflexión para el sistema político mexicano ya que inmediatamente se estableció la versión de una venganza personal el clásico escenario que se establece casi siempre en relación con los crímenes de estado no era Villa lo que los poderosos temían sino lo que representaba un cabrón que supiera tirar chingazos su gente obviamente los rancheros y los peones que podían perseguir el sueño de levantarse y derrocar al régimen de los patrones eso era lo que más le temían hasta para eso es mafioso Pancho Villa porque también la muerte de Pancho Villa está bien de mafioso se muere como Sonic Corleone en el padrino nomás le faltó la pinche garita pero va dando la vuelta su carro en un deparral esa historia todos en Chihuahua nos la sabemos si eres de Chihuahua y no te sabes esa historia estás mal carnal estás mal güey todos hemos visto el carro güey también sí claro que sí si no yo sé que ahorita hay una separación de la historia pero si eres de Chihuahua y no te sabes de la historia de Pancho Villa bro estás mal carnal este que tiene que te aburra pero tienes que saberla el caso es que en efecto se dando la vuelta por una esquinita y lo rafaguean hasta para eso parece el malandro actual sí o sea es muerte de cuatrero no muere luego luego me parece no muere en el instante muere en sus acompañantes y luego ya en la casita creo que ya es que eso es lo que te iba a decir güey el vato no iba solo en el carro o sea traía como nueve güeyes que lo iban cuidando y le tiran desde una desde una casa que estaba abandonada en una esquina le tiran con una pinche metralleta de estas que se estaban utilizando muy nuevas en la época pero neta chavos neta vean el carro güey tiene o sea lo hacen pinche queso grullera así chingo de balas chingo de hoyos güey porque no sé o sea a lo mejor se les hacía que si le tiraban una no se moría el güey y es que hay razón para creer eso Pancho Villa volviendo a que tenía sus intereses dentro de su desmadre saberle a la mecánica de las cosas es el primero en desarrollar una especie de chaleco antibalas muy primitivo si este nota no es descabellado porque recordemos que esto pasa en 1910 hasta 1915 por ahí algo así tampoco estamos tan atrás o sea en otro lado del mundo está por empezar o está bien dura la primera guerra mundial primera semana si entonces ya había cierta tecnología entonces Pancho Villa siempre lo verán así como que regordete este pero también decían que era porque él tenía dicen dicen Pancho Villa es un mito aquí este que traía su chaleco antibalas primitivo rústico este y que alguna vez alguien le dio porque obviamente andas en la bola te da un balazo y no se moría que claro también esto está glorificado lo vimos con Juan Adarco y con Catar Catar al suahuevo güey le pegaron pero el caso es que este la gente decía eso que simplemente no se moría sí también daba la casualidad que muchos revolucionarios eran gorditos y botones y se parecían a él entonces a lo mejor no no era él el que le habían tirado pero pero X entonces ese era el problema y como si representaba un riesgo también para el país porque les digo que le falta el respeto a Estados Unidos este realmente querían dejar por finiquitado ese pedo o sea ya ahorita porque tenía mucha convocatoria también es la pinche clásica historia de necesitamos a los tipos más duros y más rudos y más sucios para hacer el trabajo güey y una vez que lo hacen necesitamos chingárnoslos porque nos van a chingar nosotros básicamente es eso es correcto es correcto es es el primer expendable básicamente este que te digo es bien importante resaltar que él hizo muchas cosas es cierto y era muy visionario de hecho hay un mito ahí raro no sé si vas a decirlo el cerebro este lo podemos mencionar no lo traigo menciónalo él era tan bueno estratégicamente que Estados Unidos dice y de hecho si se comprobó que vino alguien de lo que eventualmente se convertiría en el FBI que profanaron la tumba de Pancho Villa y que le sacaron el cerebro para analizarlo porque era una inteligencia sobrenatural era como chingados nos chamaqueó tanto pero tampoco es que estuviera rodeado de puros idiotas o sea no era como que Pancho Villa y I'm his bitches no 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 era así a quien traía a quien lado nada más y nada más que a Felipe Ángeles ese güey si era general era una pistola era mi general Felipe Ángeles que era una pistola para todas las pistolas porque era de artillería preparado buena estratega buena estratega de con la sensación de habilitar bien 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 y él le ayudó a fraguar muchas de sus estrategias más importantes más significativas entonces tampoco es que fuera bueno no creo no sé cómo andaría no sé de qué tamaño el cerebro pero ya era vaya hizo tanto daño a Estados Unidos y en general a la estabilidad de la frontera del norte de México y del sur de Estados Unidos y de pronto estaba como que medio inmortal que Estados Unidos opta por eso de no güey hay que analizar este cabrón no nos vaya a salir otro y a lo mejor si sacaron algo porque no ha vuelto a ver otro quién sabe es como dices tú la figura de Pancho ella está tan mitificada que hay un chingo de cosas de hecho le decían el centauro del norte también aquí porque era una pistola para andar a caballo y un chingo de cosas que era uno con el caballo todas las cosas que dicen de que el cerebro se le llevaron los Pinkertons que eran los güeyes el pichi el proto FBI y todas las cosas que hacía la neta está muy cabrón ahorita saber qué tanto es verdad hasta dónde llega la persona real y dónde empieza la leyenda pero pues si las leyendas están así es que era por algo o sea la neta no se las inventaron de diokis porque era un vato que la neta era muy chingón para tirar bala ahí están los resultados no no definitivamente y te digo él era era exigente dentro de vaya ya cuando se reduce después de 1913 cuando se reduce la participación de la gresca a hardcore si te empiezas a tomar unas conductas más más sensatas y de ahí también muchos relatos de gente que te dice que él puso escuelas que le enseñaba o que procuraba que hubiera un profe de inglés en las escuelas porque uno nunca sabe cuándo vas a tener que leer el manual de algo este entonces si fue vaya si tenía algunas ideas sobre todo al final de su vida que pudieron haber funcionado si hubo algunos aciertos más allá de andar tirando balazos este por la vida si si era si veía más allá por ejemplo si a Pancho Villa le vendías una caja de Mausers te decía o sea sí pero cómo sé si están en buen estado este que estas armas no me van a servir para lo que para lo que voy a hacer vaya no era como otros movimientos que eran mucho más primitivos pues ahí hay cohetes y hay trinches órale date era vaya si tenía mucho más cuidado para todo ese tipo de cuestiones si hay un toque de pues no te digo se me hace muy fuerte de genialidad pero si hay un toque de inteligencia muy claro es un o sea la inteligencia y la malicia que te da el ser cuatrero es eso totalmente así como sé si nomás las 10 son Mauser y las 10 de abajo son puras cosas gachas o sea era street smart yo creo totalmente y era vivo era vivo era listo y su inteligencia era tal que se mitificó mucho si a eso le sumas que básicamente todo el norte del país era Delhi puede moverse libremente donde nadie más se pueda mover libremente pues si era vaya no es de sorprenderse pues que sea tan tan glorificado sin mencionar que en la guerra realmente los villistas fueron los que tuvieron los avances más significativos por lo menos aquí en el norte sí sí pero fíjate el área sí güey sí es un chingo de área vacía encabronada en lo que tú movías la gente de Zapata que no era o sea estaba el sur y el sur y el centro es un poquito va a sonar geométricamente incorrecto pero en México el sur y el centro están más pegados que el norte el norte está bien para acá y es un chico de tierra así un puto de tierra entonces técnicamente Villa cubría muchísima más área de una manera muchísimo más eficiente porque podía haber una que otra revuelta en todos los otros lugares pero no güey en los terrenos del norte no se podía porque incluso si no acabías en el tren te cargaba la madre también eso es un dicho súper famoso no me acuerdo en qué pueblo estaban no cabían en el tren porque pues los trenes tienen cierta capacidad de revolucionarios supongo por vagón un revolucionario no puede ocupar el mismo espacio que otro revolucionario no 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 y aparte estaría muy rarito en revolucionarios eso no se vale bueno decían pues y como decía el dicho güey que les decía que se treparan todos al vagón y el que no cupiera lo iba a fusilar así de sencillo güey y cupieron todos güey todos güey todos güey todos güey tuti la raza cupo hasta los pinches caballos se treparon yo creo así en los vagones güey así como pinches gatos güey todos güey cupieron güey es correcto es totalmente correcto entonces para que para que se fijen para que se fijen en el cine le puedes decir que no güey si crees que tu jefe era tóxico o no güey Pancho y ya se exageraba güey pues bueno pues la revolución mexicana ha sido durante mucho tiempo considerada como la primera revolución social del siglo veinte por su carácter popular agrario y nacionalista aunque algunos estudiosos han avanzado la interpretación de que se trató de una revolución política dirigida a la construcción de un estado capaz de promover el desarrollo capitalista dando sin embargo lugar a un régimen populista por el temor de la nueva clase política de afrontar la fuerza adquirida por los movimientos populares ay güey pinche argumento con cinco maromas que te aventaste mamón sí pues es lo que dicen esta raza güey o sea sí o sea bueno en la lucha de independencia güey nos queríamos independizar de los cabrones que los tenían oprimidos que vivían en otro país güey en la lucha de la revolución nos queríamos independizar de los cabrones que nos tenían oprimidos pero que estaban en la misma tierra que nosotros dígase Porfirio Díaz que es el pinche el PRI este humanizado güey encarnado güey totalmente entonces no sé no sé qué chingados tengamos güey aquí en México que luego luego a alguien le dan tantito poder güey y se lo quiere o sea se aboraza güey se quiere chingar todo lo que sea posible pero es que es por la por la ascendencia güey a lo mejor no y todos pueden tener la opinión que quieran pero Porfirio Díaz dónde empieza la historia de Porfirio Díaz empieza humilde de hecho es un mexaverso güey porque tienes a Benito Juárez y tienes a Porfirio Díaz ambos tienen orígenes al principio más o menos parecidos claro hay diferencias pero ambos son muy humildes ambos tienen cierta ascendencia indígena ya la ya la ya la ya la sí lo que pasa es que uno aprende a leer y el otro no sí y uno aprende diplomacia y otro aprende a tirar cuete entonces es este al final del día ya cuando llegan al poder y eso les pasa a muchos gobernantes no solo en México sino en todo el mundo cuando una persona con poca preparación acá llega al poder casi siempre hace un desmadre nada más porque no está consciente de la de las dimensiones de lo que implica y de todas las aristas que implican pues gobernar un país de que no les puedes decir que sí a todos o de que no les puedes decir que no a todos y llegan a actuar de formas bien monárquicas siempre 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 entonces yo creo que es yo creo que es por eso y sin mencionar que te digo como es gente humilde de repente ya se ve en toda la opulencia ya ves que porfirio Díaz tenía un crush ahí con Francia bien bien duro siempre que no fue malo no la neta si el chile no fue no fue terrible ese crush esa relación fue fue buena con Francia este lo malo es que duró mucho porfirio Díaz este es es complicado y mira la realidad de México actual incluso es es bien complicada si hay unos que dicen que porfirio Díaz fue el mejor hay otros dicen que lo mejor que puede haber pasado fue propiamente la resolución la revolución otra vez la resolución este hay gente que idolatra muchísimo a Francisco I. Madero que dicen que si no lo hubiera pinche matado si no lo hubiera backstabiado Victoriano Huerta otra cosa hubiera sido Simón eso está bien complicado porque por lo que decíamos ahorita también todavía hay muchas sensibilidades todavía en alguna oficina de un partido político en México hay alguna foto cuadro de aquellos cabrones porque ellos eran la semilla de todo esto entonces todavía puede ser una sensibilidad si dices no sabes qué es que porfirio Díaz era el salvador de México o era el tirano de México o es que Francisco Modero iba a ser muy bueno o sabes que no estaba loco y le hacía el tarot y así es muy personal es muy personal sí o sea bueno no cabe duda que la revolución fue algo que como que pavimentó el camino para el México que tenemos ahorita que batallamos un chingo sí wey que necesitamos todavía chambear más sí que necesitamos deshacernos de a lo mejor esos íconos que ya no están o sea a lo mejor en su época fueron vigentes pero ahorita ya no tanto a lo mejor también o sea ya necesitamos empezar a a ver un poquito más para adelante en lugar de decir no mames Francisco me agarran a la pistola o este pinche o Carranza güey o Vídea a lo mejor sí 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 básicamente o sea no no idealizar o no endiosar a estas personas porque lo que hacían y lo que decían estaba bien en su contexto pero ahorita ya no o sea ya es un piche contexto demasiado diferente y de hecho está medio esa parte es bien importante porque todavía estamos tan pegados para allá que seguimos usando hasta la fecha salvo que esté bien 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 pendejo en este momento y me estoy equivocando de una manera titánica pero me parece que actualmente todavía traemos la constitución de 1917 remastered obviamente sí le hemos hecho un chico de cambios pero se me hace que sí sí te digo ya tendríamos que sacar otra pinche versión sí güey y la sacó Iniciano Carranza en un momento de guerra en un momento pues no apto a la realidad que tenemos ahorita hay muchos artículos que todavía pues es más malo que te robes una vaca que abuses de una mujer por ejemplo bueno antes creo que eso ya lo cambiaron güey si no no mamen también si nos estás viendo y trabajas en el congreso güey tienes un jale cabrón este pero bueno básicamente eso es güey me pierdo güey pinche revolución está muy intensa güey se pone loca bueno pues bueno esta fue la historia de Pancho Villa uno de los tantos héroes villanos personajes de la revolución esperamos que les haya gustado y pues bueno Roberto ya para finalizar nada más recuérdanos por favor donde te podemos encontrar tus redes sociales y tu sitio bueno estamos en Partizop como Partizop Podcast también en Partizop en YouTube como el canal de Partizop donde seguimos cosas también sacamos un segmento nuevo donde sale el polo hablando de películas atina todas las películas del diablo y luego pues ahora también estoy en el canal de Regando la Historia así búsquenlo directo viendo cosas históricas y estoy en Instagram como Roberto Aguirre así directo bueno tiene un cero en vez de la O y ya y en eso básicamente es donde andamos pues como quiera ya se la saben que aquí abajo están los links a todas las redes sociales de Roberto para que vayan y chequen el contenido y pues bueno a mí me encuentran en este su canal de YouTube subiendo videos casi todos los días en Twitter concluyendo a la gente y en los directos de SideQuest y pues ya básicamente espero que disfruten su día a día sueto los que tienen día a día sueto los que no pues se la pelan y pues nos vemos el siguiente lunes con otro video de los más rudos de la historia raza chido chido raza fights